También dice que no es dueño de su propia música, que desertó la escuela y que, no podía leer el apuntador cuando en los Grammy me pidieron que presentara, un premio, y admit no fue lanzada por RCA Records de Sony, que representa a R. Kelly, el sello dijo que no tenía comentarios sobre la canción, en abril, el concierto de R. Kelly en Chicago. Es porque tengo que pagar la renta, canta en el nuevo tema. En mayo, una mujer presentó una demanda contra R. Kelly acusándolo de abuso sexual alegado que el cantante le contagió un herpes intencionalmente y la encerraba en habitaciones como castigo. ¡Gracias!